Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Cupona Inteligente. Estoy dentro de la tienda de Kroger. Recuerden que Kroger tiene tiendas afiliadas, así que revisen sus afiliadas para estas ofertas, ya que tenemos unas ofertas buenísimas, empezando por la oferta de las sodas, ¿ok? Regreso nuevamente a esta oferta, que siento que es de las mejores ofertas que ponen en sodas, que es compra dos productos, llévate tres gratis. En estos casos, compramos cinco paquetes de sodas, pero solamente pagamos por dos, ¿ok? Aquí en Kroger normalmente están por el precio de $9.99. Aquí la matemática tú la vas a ajustar según el precio de tu tienda, ¿ok? Estas ofertas empezaron el día de hoy, 27 de marzo, y van a terminar el día 2 de abril. Así que tienen tiempo para aprovechar. Bueno, aquí en la tienda de Kroger, como mencionaba, están en el precio de $9.99. Te vas a llevar cinco paquetes, pero por cinco paquetes vas a pagar solamente $19.98, que sería lo que pagarías por dos paquetes de sodas. Está incluido lo que son productos Pepsi, como serían pues todas estas variedades, que son productos de Pepsi, Mandu, también lo que es el Dr. Pepper, y este otro que la verdad no sé cuál sea, también es parte de la oferta. Vean, hasta estos están incluidos. Estos que son como bebidas de chocolate. Estas nunca las había visto en paquetes de $12. Estas también están incluidas. Y también está incluido lo que son productos Coca-Cola, que serían pues obviamente las Coca-Colas, lo que es el Sprite, la Coca de Dieta, y todos estos están incluidos en la oferta. Y pues la mayoría de marcas, vean también el Canada Dry, el Squirt, el Sun Chest, la mayoría de los paquetes de sodas de marcas más reconocidas están incluidas. Así que se van a llevar cinco y van a pagar solamente el precio de dos, que en este caso como les mencioné son $19.98. Si lo dividimos entre cinco paquetes, nos estaría quedando por $3.99 cada paquete de cocas, que comparado al precio regular es buenísimo el precio. Estaríamos pagando como una tercera parte del precio. Está bueno. Déjenme saber qué opinan de esta oferta de sodas. Cuando vuelves, yo siento que serás mejores. Y en caso de que tú te estés preparando para una reunión, o no sé cómo celebra lo que son los días festivos, que son como el viernes santo, sábado de gloria y domingo de restricción. Eso se escuchó muy religioso, pero bueno, lo que es este fin de semana, que va a ser fin de semana largo. También las papitas están en especial comprados. Llévate tres gratis, igual que las sodas. Pagarías por dos, pero te vas a llevar a cinco. Son de las mejores promociones. Y aquí pueden ver que las papitas tienen diferentes precios. Están entre $4.39, $4.49 y varían. Está incluido lo que son las papitas de la marca Lace. ¿Qué sería más bien lo que es Frito-Lay? No sé por qué los horitos no están incluidos, pero vean, están los tostitos, los hot cheetos. Diferentes tipos de cheetos están incluidos. Y estos también los pueden mezclar. No tienes que llevarte cinco iguales. Los puedes mezclar entre ellos. Y pues aquí te van a cobrar, obviamente, los más caros. Así que trata de mezclarlos a según a ti te convenga. Por ejemplo, si te llevas dos de hot cheetos y tres de papitas, te van a cobrar los hot cheetos porque los hot cheetos están más caros. Pero igual siento que es una buena oferta. Por si vas a tener reuniones, pues aproveches las sodas y las papitas a buen precio. Chicas, recuerden que para las papitas y las sodas no es ningún cupón. Es oferta de la tienda, así que no hace falta darle clip a ningún cupón. Y ya estamos en el pasillo de detergente. Y les quiero mostrar estos productos que se pueden llevar por hasta 49 centavos. Pero aquí van a elegir nada más uno de ellos, ya que el cupón digital que tenemos es el mismo para cualquiera de los productos. Vamos a empezar con lo que sería el suavizante de la marca Dell O. Este es el suavizante. Ok, ojo, no, este es el detergente. Este es el suavizante. Este es de 40 onzas. Tenemos cuponcito digital en la aplicación que hace que este nos quede por el precio de 1.99. Y también tenemos cupón en la aplicación de 1.50. Ese cupón de 1.50 se puede usar para estos productos haciendo el precio final por solamente 49 centavos. Esos dos cupones normalmente se aplican juntos. Esta sería la primera opción porque este cupón de 1.50 califica para los productos que les voy a mostrar y solo ese cupón y los cupones son límite de una sola vez. Por lo menos los manufactureros, que sería el caso de este. El cuponcito que los hace por 1.99 estos productos se puede usar hasta 5 veces en una sola transacción. En caso de que les interese, se pueden llevar hasta 5. Pero solamente a uno se les va a aplicar el cupón de 1.50 que les menciono. Y la siguiente opción sería comprando el Snogo. Este igual el cuponcito que lo hace por 1.99 cada uno hasta 5 en una misma transacción. Y pues el cupón de 1.50 también funciona para estos. Así que se podrían estar llevando uno por solamente 49 centavos después del cupón. O está esta otra versión. Las siguientes opciones serían estos otros. Este es el detergente del All. Están este que son los Mighty Packs en 5.99 y hay cuponcito digital que se puede usar hasta 5 veces en una sola compra que los hace por 3.99. Igual el cupón digital de 1.50 funciona para estos o funciona para el detergente del All. Estos después del cupón nos estarían quedando en $2.49. Para estos hay reembolsos en Ibota. Y nada más se los quiero mencionar porque sé que me los van a mencionar. Los reembolsos dicen que no se puede usar o combinar con cupones. Ya si ustedes se quieren arriesgar, pues yo les dejo saber. Hay reembolso de $1 para estos y reembolso de $1 para estos otros. Lo más normal es que Ibota se los dé. Pero ustedes saben que existe la posibilidad de que se los vuelva a quitar o de que bloqueen las cuentas. Así que yo por eso no menciono o trato cuando me doy cuenta porque a veces se me pasa. Pero trato de que cuando dice que no se puede combinar con cupones no mencionarlos, pero siempre me los mencionan en comentarios. Así que les dejo saber que para estos hay reembolso de $1 tanto para las bolitas como para estos otros. Y chicas, si ya andan en la tienda, llérense su producto gratis. Tenemos un cupón que es para uno de estos gratis. Están ahorita en especial en $4 por $5, son $1.25 cada uno. Pero tenemos un cuponcito que dice gratis uno de estos que serían los Oikos. Bueno, yo encontré solo estos. Así que si les interesa, aprovechó o no. O si lo quieren probar, pues es completamente gratis este producto. Y el cupón lo pueden encontrar si lo buscan en la lupa de donde están los cupones. Solamente poniendo la palabra Oikos y les sale o escaneando su producto para que se lo lleven a su casa completamente gratis. Otra oferta que les quiero mencionar de Kroger, pero esta sí, pónganse pilas, vayan checando qué cupones tenemos y todo. De esto nada más les voy a dar una pasadita. Recuerden que hay varias ofertas. En Kroger el día de hoy empezaron las ofertas. Tenemos lo que es las ofertas del mega evento, que esta vez es, me voy a ir a buscarles las etiquetas para poderse las mostrar, para así no equivocarme. Pero esta vez las ofertas del mega evento, dice ahorra dos dólares cuando compras tres o más productos participantes. Hay muchísimos productos participantes incluidos y no tienen que comprar tres iguales. Mientras compren tres o más, les van a estar descontando dos dólares a cada producto que lleven. Esa es una oferta que comenzó el día de hoy y van a terminar abril 2. Normalmente vuelve a empezar en la próxima semana en abril 3 y así. Pero hay muchísimos productos participantes. Pueden encontrar tanto en el pasillo del papel del baño como en el pasillo de lavandería. En todos los pasillos, en la comida, en todos lados, pueden encontrar estas ofertas. Y esto lo estoy mencionando nada más para que sepan el tipo de ofertas que estamos teniendo esta semana. También tenemos cupones digitales semanales que se pueden aplicar hasta cinco veces en una misma compra. Que de hecho ya que estamos aquí, este papel de escarte de 12 a 24 dólares, tenemos cuponcito digital que los hace cada uno por 3.99. Se me hace buen precio. Son 12 paquetes, perdón, 12 rollos dobles. O sea, no está tan mal el papel en caso de que ustedes necesiten papel del baño. Bueno, después de esa pausa para mostrar el papel, y mencionar lo de los cupones digitales, también tenemos una oferta nueva que nos dice compra tres productos o más calificantes y nos van a estar descontando 5 dólares, ¿ok? Al comprar tres. Hay muchos productos que están incluidos. Esos también va a ser cuestión de que le echen un ojito. Para algunos tenemos cupones. Voy a tratar de llamarles una compra con algunos cupones que ya vi yo. Pero vean, van a buscar estas etiquetas que están aquí, que dice compra tres productos, ahorra cinco dólares, y también los pueden combinar los productos, ¿ok? Y pueden comprar en incrementos de tres en tres, y a cada tres se les van a estar descontando cinco dólares. Así que si les interesan las diferentes ofertas de Kruger o tiendas afiliadas, estas son las que hay para Kruger. A veces cambian un poquito dependiendo las tiendas. Déjenme saber en los comentarios si ustedes tienen estos tres tipos de ofertas esta semana en la tienda de Kruger. Yo siento que hasta aquí cubrí la mayoría de lo que es como que calientito y córrele porque se acaba. O no porque se acaba, pero sí la soda, las papitas, y la mayoría de lo que está incluido en esta oferta yo siento que es de lo más bueno que hay esta semana en la tienda de Kruger o tiendas afiliadas a Kruger. Como siempre, muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en un próximo video. Bye.